En un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con día. Ven y seamos esperanza, testimonio. Gracias, muy buenas tardes a todos y siento mucho estar en el medio de su almuerzo. Muchos de ustedes no han almorzado. Pero el tema que vamos a tocar el día de hoy, Mec dio una excelente presentación sobre cómo debemos desarrollar a nuestros niños, cómo debemos formar a nuestros niños. Pero ahora yo quiero hablar de un tema que es muy importante y es vital, y es el tema de un documental que estamos haciendo, que esperamos terminar a principios del año que viene, que está relacionado con el varón, el varón y el riesgo que corre el varón. Muchos de nuestros entrevistados decían, el varón como tal es una especie en extinción, para una corriente muy fuerte en el mundo que se ha ido en contra de la figura del varón, como padre, como esposo, como hijo, como ser humano, y ese es el tema que quiero presentarles el día de hoy. Y no tengo una presentación PowerPoint porque esto es parte de mi vida, tengo seis niños hermosos y además muchas de las cosas que yo voy a decir son cosas que las practico. Pero quiero decirles a todos los varones que están en este auditorio, póngase de pie, por favor, póngase de pie. Muy bien. El tema que vamos a conversar es nuestra integridad y nuestro rol de aquí para adelante. Tome asiento, por favor. Bueno, pareciera que el auditorio tiene más mujeres que varones el día de hoy. Y no me extraña, en nuestra universidad tenemos en este momento más mujeres que varones. Las escuelas en los Estados Unidos les dan becas a las mujeres, pero no a los jóvenes. Y hay una corriente muy fuerte, muy bien planificada, que quiere además no solamente callar, silenciar, neutralizar la voz y el accionar del varón, agendas muy bien desarrolladas en el mundo del entretenimiento, de la diversión, en la prensa, etcétera, sino que se ha llegado a demonizar la figura del varón. Hay corrientes muy fuertes filosóficas que dicen el varón como tal que nos han presentado lo que nosotros predicamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros creemos, la figura del varón que tenemos en nuestra mente, que lo vamos a comentar un poco en esta presentación, ese tipo de varón es tóxico, no lo necesitamos en la sociedad. Los varones del día de hoy en Hollywood, fíjense, póngale atención, son varones que no son fuertes, no tienen fortaleza física. En la música, los varones que tienen más éxito son los que reflejan la voz de la mujer. Y no estoy hablando solamente de la música secular, la música cristiana. Acá una persona que está en este congreso, que dio una conferencia anterior, decía que su esposo dice que se ha feminizado la música cristiana. ¿Dónde está? Dice la voz del varón. Entonces, la prensa, la comunicación, están demonizando, están neutralizando la voz del varón. Se está dando una importancia muy grande a la mujer que eso sí se lo debe hacer. Obviamente la mujer tiene un liderazgo ganado como amante, como la mujer que da la vida, como la mujer que protege a sus hijos, que les dé el amor, que los nutre, etc. Eso, ese no es el tema del día de hoy. Mi madrecita bella, que recién murió este año, que está en el cielo, era una mujer extraordinaria. Y mi padre era un hombre muy fuerte, que nos dio la disciplina, los valores, la templanza, etc. para lo que somos hoy tres de sus hijos. Entonces, lo que necesitamos, además de la gran presentación que se hizo, hizo breve a la mía, es una planificación integral. En este congreso están participando en total como cuatro mil personas, muy influyentes. Las organizaciones más importantes del mundo están representadas acá. Recién estuvimos en un congreso organizado por Arón Lara, José González y Germán Chica, mi persona. Hicimos un congreso hermoso, pro familia, pro vida, en Guatemala, con el presidente Yamatey. Y ahí hicimos entrevistas para el documental que vamos a desarrollar. Y ahí fue que empezamos a hablar con hombres y mujeres con esta gran preocupación. ¿Qué está sucediendo con el varón? ¿Por qué lo estamos acallando? ¿Por qué hay corrientes filosóficas que dicen que si tú quieres desarrollarte como mujer, tienes que odiar al varón? Y hay mujeres que dicen, ¿cómo? Odiar a mi padre, si mi padre fue lo más hermoso que he tenido en mi vida. Mi esposo es lo más precioso que yo tengo. Mis hijos son la bendición más grande que yo tengo, porque yo tengo que pensar así. Entonces necesitamos una estrategia global. Para poder parar toda esta corriente, que es una corriente de degeneración, que tiene propósitos que van mucho más allá de lo que está mal, a lo que es verdaderamente diabólico, se podría decir. Íbodo, como decimos en inglés. Y bueno, ¿cuáles son los problemas? Los problemas son de que hay una corriente muy bien financiada, que está desvalorizando el rol del varón. Hay leyes que se están haciendo en países donde, por ejemplo, dice que el varón es responsable por daños criminales que estén relacionados con abuso psicológico, abuso físico y abuso económico hacia la muerte. Y el abuso económico, por ejemplo, es que una mujer va a su esposo o a su enamorado o quien sea, le pide dinero y el hombre no le quiere dar, eso es motivo de cárcel. Así de simple y sencillo, sin ni siquiera probar una cosa que debería hacer. Si alguien se va a ingresar a la cárcel, se le tiene que probar. Hay una presunción de inocencia. Entonces, esas corrientes están llegando hacia la ley, que es una de las áreas en las que nosotros debemos trabajar. En la ley, ¿para qué se haga qué? Para que se apruebe un apoyo del gobierno, de las naciones, de las organizaciones civiles, de los negocios, etc. Aquí el amigo que me presentó trabajaba en este, perdón, a favor de lo mejor, una organización mexicana que les obligaba a la prensa a sacar de sus canales de televisión, por ejemplo, lo que era pornografía, violencia, etc. Y hacían sociedad con las empresas privadas y las empresas privadas les decían, si usted sigue poniendo todas estas cosas que son nocivas para nuestros niños, para nuestros jóvenes y para nosotros mismos, estas empresas ya no les van a financiar a ustedes sus propagandas, etc. en la televisión, y les ponía una presión muy fuerte. Entonces, ese tipo de estrategias que van a cambiar la corriente de toda esta planificación que está predeterminada para destruir al varón. Otro tema que también es importante es el tema que se ha comentado en muchos de los paneles que han estado en este Congreso, el tema del aborto, por ejemplo. El aborto es un problema muy, muy serio. Nosotros lo comprendemos, en Estados Unidos había una victoria legal en la Corte Suprema de Justicia importantísima con el tema del aborto, pero el aborto es un problema que no solamente es de la mujer, es del varón. Y eso lo dicen las personas que están manejando los centros más importantes de los pregnancy centers, que se llaman de embarazo, los centros de embarazo, donde les ayudan a las mujeres a tomar la decisión de tener su niño y no abortarlo. Y cuando el varón viene y entra en la figura de ese problema, que no es un problema, es una gran bendición, y el varón dice, yo voy a apoyar, la mujer se siente fuerte, se siente más segura, ya no es uno, son dos. Dos son los que tienen que criar a los niños, que tienen que darles el desarrollo espiritual, mental, social, físico, cultural, etc. Entonces, cuando involucramos al varón en las peleas que tenemos en la sociedad, las mujeres que luchan por las mujeres, porque han habido mujeres violadas, mujeres abusadas, etc., esas mujeres solas nunca van a ganar la bandalla, pero sí van a ganar con hombres como nosotros, que estamos acá, que le vamos a decir a ese varón, oye, vos a tu mujer, claro, la pegas, pero a ver, vení y párate conmigo. No lo van a hacer, porque nosotros somos varones y vamos a depender a la mujer, porque debemos ser los protectores, entre otras cosas, los proveedores, los amantes, los que somos el sacerdote, somos la guía de nuestro hogar. Entonces, tenemos que volver a traer una concepción de lo que es el varón. Tengo un hijo muy jovencito que recién va a salir profesional, pero gana muchísimo dinero porque es un experto en computadoras, y él me dice, papá, yo le digo, escribir un libro, hijo, me dice, toda la escuela secundaria y el high school, que es la middle school y high school, que son la escuela primaria y secundaria, me dice, está hecha para retirarte de la fe en Dios, por ejemplo. Y él me dice, todos los profesores, la agenda, la currícula, todo está hecha para que tú dejes de creer en Dios. Es más, mis hijos me dicen, que son jovencitos, me dicen, el día de hoy, en la sociedad normal, normal en el mundo, ser un heterosexual es raro. Tienes que ser bisexual, transexual, etcétera. Y así, ahora hay un montón de muchas otras concepciones de género que ni siquiera las quiero aprender, pero son muchísimas, como 56 creo que Facebook las tiene dentro de sus determinaciones. Y ahora, a los niños, a los jóvenes, les van dando toda esa silencia. Y por ejemplo, otro gran problema que hay en el mundo, en los Estados Unidos, muy fuerte, una madre le iba a hacer cambiar de sexo a su hijo y le iba a hacer cortar el miembro masculino para poner uno femenino a sus siete años de edad. Y la madre le decía a su niño, desde que era muy pequeño, le decía, tú eres mujer. Pero cuando el niño estaba con el papá, porque estaban separados, y el papá le preguntaba, ¿qué eres tú? ¿Eres varón o mujer? Y él decía, dadle a un nen, papá yo soy un hombre, cuando estaba con su papá. Y bueno, se entró en un juicio, y gracias a Dios, el hombre ganó, y no lo mutilaron a ese niño a sus siete años. A corta edad, ya les están poniendo hormonas, y no tiene sentido, porque pónganse a pensar en lo siguiente. Yo no soy médico, tengo cinco profesiones, soy doctor, muchos creen, soy doctor en medicina, soy doctor en educación superior, pero, solo se necesita tener cinco, dos dedos de frente, sentido común. Si un niño muestra cierta feminidad en su carácter, en su trato social, etc., y le van a poner hormonas, que yo estoy en desacuerdo que a los niños se les ponga nada, no necesitan nada, no se necesita ponerles nada, a no ser que tengan una enfermedad hay que curarles, por supuesto. Si le van a poner hormonas, porque actúa en forma afeminada, ¿qué hormonas deberían poner? ¿Las hormonas de una mujer o de un varón? Si es varón, deberían ponerles de varón, pero hacen todo lo contrario, le ponen las hormonas de mujer, porque dicen, si se siente mujercita, la hagamos mujer. Pero el problema acá no está en los niños, porque ellos no saben ni de hormonas, ni de operaciones en las que les mutilan los senos a jovencitas porque creen que son varoncitos y cuando crecen se dan cuenta de que no, yo soy mujer y ahora ¿cómo hago para restituir lo que me han mutilado? Ya no puede, con grandes problemas para la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que son los padres los que están tomando decisiones por sus hijos, porque nació un hijo que es varón, pero la madre o el padre quería que sean mujer y los visten de mujer y los mandan al colegio vestidos de mujer y los otros niños le llaman el nombre de mujer y ese niño empieza a perder la idea de su verdadera naturaleza humana en su sexualidad. Y Rudy Reisman, que es una abogada con un grupo de investigadores en la University, Liberty University, en Estados Unidos, hicieron un estudio donde muestran que el ser humano, hombre y mujer, recién a sus 21 años de edad pueden tener pleno conocimiento de su sexualidad. 21 años. O sea que antes de los 21 años, si le estamos dando a los niños ideas a través de manuales, libros, videos, etcétera, donde nos mostramos relaciones homosexuales, relaciones entre grupos y demás, como hay, ustedes ya han debido ver, pero hay países que tienen, incluyendo los Estados Unidos, unos manuales que son para realmente agarrarse la cabeza para niños de 6, 7 años de edad donde les están mostrando figuras explícitas de relaciones sexuales, homosexuales, en grupos, etcétera. Entonces, toda esta corriente tiene que parar. Nosotros, como cristianos, conservadores, clásico-liberales, lo que queramos llamarnos, cuando retrocedemos es cuando siguen avanzando todas estas corrientes, pero va a llegar un momento en el que probablemente va a ser demasiado tarde como para querer parar. Por lo tanto, es ahora cuando debemos preocuparnos de qué, de formar una nueva conciencia de varón, el que sea proveedor. La palabra de Dios dice que el varón debe amar a su esposa. Como Jesús amó a la iglesia, la debe poner en primer lugar antes que él pensar en ella, pensar en sus hijos, ser un amante, ser un proveedor, ser un protector. Un hombre tiene que ser fuerte físicamente, intelectualmente, espiritualmente, socialmente, pero a su vez tiene que ser amante, tiene que ser sensible en las cosas que son sensibles. Debemos llorar, nosotros tenemos que llorar. Yo soy comando fuerzas especiales entre una de mis profesiones y a mí nadie me hace llorar, pero lloro por cosas que son importantes, que tienen que ver con la familia. Hace un día atrás estuve en un hospital y veía a unos jovencitos y jovencitas que estaban ahí médicos y enfermeras y me acordé de un amigo boliviano que tenía a su hijo médico acá en México y atendía el COVID y todos sabíamos de lo que estaba haciendo su hijo un héroe, jovencito y murió y cuando vi a todos estos jóvenes me acordé del hijo de mi amigo y me puse a llorar. Entonces debemos nosotros tener también esa capacidad de ser seres humanos que lloramos pero que tenemos la fortaleza para poder llevar adelante el liderazgo en nuestra familia. Las mujeres se han hecho entrevistas en Estados Unidos a ejecutivas de empresas donde les decían si tú tuvieras un esposo que es un amante es un proveedor te da todo provee todo para tu familia para tus hijos etc. ¿Estarías trabajando tú como ejecutiva de esta empresa o estarías en tu casa cuidando a tus niños? La mayoría dijo estaría en mi casa cuidando a mis niños. Las mujeres han tomado un liderazgo como dice Nashville y Agundene en su libro The Global Paradox y el liderazgo de la mujer en este siglo en este siglo han tomado un liderazgo las mujeres porque los varones hemos dejado de ser el varón que cumple el rol apropiado de padre de hijo de esposo entonces este es todo un esquema que en la presentación que hizo May Hermosa habla de cómo debemos criar a nuestros hijos lo que debemos hacer pero nosotros a nivel global que debemos hacer también desarrollar ese liderazgo espiritual como sacerdotes como profetas en la casa en el hogar debemos desarrollar ese liderazgo entre hombres como hierro pulia al hierro en lugar de darle besitos a nuestros amigos yo me he encontrado con un montón de amigos de acá y nos abrazamos no nos besamos excepto con los italianos que están también por acá pero ese cariño no tiene que ser solo no tiene que quedar allí yo quiero recibir el golpe que me da mi hermano que es mi mentor un hermano mayor que un día me dio tanto consejo y me dijo Miguel Ángel quiero pedirte perdón por todo lo que te he dicho porque te he debido dañar y le digo hermano le digo si no te tuviera aquí necesito de otros hombres que me digan esto estás haciendo mal hermano para que yo pueda crecer el beso de Judas lo entregó a la cruz no necesitamos besitos necesitamos no en forma en forma figurada un lapo un sopaco un pife como dicen los argentinos para reaccionar nosotros como hombres como el hierro para que podamos reencaminarnos en lo que estamos haciendo en lo que queremos lograr en el rol de ser sal y luz para el mundo entero al lado de quien al lado de la mujer idónea al lado de esa mujer que va a criar a los niños y si nosotros no nos decimos si nosotros no apoyamos a los matrimonios para que no se divorcie si nosotros no apoyamos a la mujer y al varón para que exista más comunicación y no termine el matrimonio en divorcio como 45% de los casos suceden en los Estados Unidos por ejemplo que es una tragedia ¿por qué? porque el abogado de familia cuando ustedes van a quejarse de algo esperan de que el abogado les diga bueno señores ustedes tienen una familia tan hermosa no se divorcie a ver cuál es su problema y cuando tú escuchas los problemas que tienen las parejas de un amigo personal y se va a divorciar y le digo a ver contame los problemas de tu esposo no había un solo problema para que exista la idea de divorcio se divorcian por nada los jóvenes los adultos ahora son compromisos a corto plazo entonces eso va a terminar ¿cómo? cuando instituciones personas líderes como los que estamos acá nos apoyemos el uno al otro como institución como gobierno como sociedad civil como empresa poniendo fondos etc para apoyar a la familia en su integridad como este congreso al matrimonio al hombre al desarrollo de ese varón que tiene que tener esas cualidades de ser un hombre disciplinado líder un hombre que cumple su rol como amante en su familia que se separa de su madre para formar su hogar y hace crecer a sus hijos y los encamina en el camino del bien para que nunca más se aparten a mí me decían mis amigos cuando lleguen a la pubertad tus hijos vas a ver los dolores de cabeza que te van a dar no me dieron nunca ningún dolor de cabeza porque yo mi hija mayor me dice papá te agradezo un día me digo ¿por qué hijita? le digo porque nos leías la biblia porque nos leías cuentos porque jugabas con nosotros porque nos orientabas porque veías todas las películas con nosotros y nos decías que nos tapemos los ojos cuando había una escena mala porque gracias a eso hoy sabemos lo que es blanco y lo que es negro entonces a todos y cada uno de ustedes los llamo a la profunda reflexión de planificar estratégicamente al más alto nivel tenemos la capacidad nosotros de hacer aquí estaba hablando con gente que está haciendo documentales cine televisión artistas actrices profesionales de alto nivel aparte de todo este trabajo hermoso que hacemos en la vida del non-profit sin afanes de lucro es excelente nos pongamos las pilas para contrarrestar todas estas agendas pero a los más altos niveles si las Naciones Unidas están llenas de gente que piensa diferente como nosotros formemos gente que trabaje en las Naciones Unidas formemos gente que trabaje en la Organización de Estados Americanos en los Tribunales Supremos de Justicia Internacional trabajemos en forma estratégica con planes a largo plazo estos congresos son tan importantes para ahí de un amigo español que está aquí que me dice un día hicimos en España dice una manifestación con más de dos millones de personas en favor de la vida de la familia perfecto es un cabildeo en las calles excelente pero por qué no hacemos ese cabildeo primero hacemos una legislación que cualquiera cualquier ciudadano puede presentar una ley y esa ley se puede aprobar en la cámara baja alta luego se aprueba y esa ley cambia la cultura los hábitos cambia todo hacemos una ley con todos los intelectuales que estamos acá la ponemos en el Parlamento y movilizamos dos millones de personas para que aprueben esa ley y no fue en vano no fue como hacemos las marchas multitudinarias en Estados Unidos de March for Life etcétera todas esas cosas importantes pero qué fue lo importante para que cambiara una ley que era nociva en contra de la vida del no nacido fue el testimonio de las mujeres que dijeron nosotros hemos tenido un aborto y ese aborto nos ha causado una mutilación nos ha causado un problema de cáncer nos ha causado un problema psicológico nos ha causado un problema grande y nadie nos dijo todos estaban en favor de que nosotros perdamos esa criatura y ahora no podemos ni siquiera vivir tranquilos pensando que nosotros nos deshicimos de ese niño o niña de ese bebé y qué cambió cambió un presidente que colocó a miembros del tribunal del supremo de justicia colocó gente que tiene dos dedos de frente ni siquiera necesitamos tener una profunda religiosidad ni mucho menos solamente sentido común para saber qué es lo que está bien qué es lo que está mal y todos lo sabemos y esos jueces que estaban en la corte suprema de justicia escucharon los testimonios de toda esta gente y dijeron por supuesto que esto tiene que cambiar y se cambió una ley que era nociva para la vida del niño que no ha nacido niña entonces nuestro trabajo debe ser estratégico una visión un plan de acción donde nosotros desarrollemos leyes cambiemos constituciones donde trabajemos en forma mancomunada unida hay muchas organizaciones pro vida pro familia que no interactúan entre sí porque seguramente creen que los donantes de la una se van a traspasar a la otra no debemos trabajar por la causa no por nosotros cuando nosotros trabajamos por la visión esa visión va a ser bendecida por Dios y va a venir la provisión entonces si trabajamos juntos la sinergia va a crear un cambio un cambio en la forma de pensar debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios esa renovación de la mente va a lograr que nosotros podamos hablar lo que debemos decir esa mente se va a conectar al corazón que es la parte fuerte que nos hace nos da el balance para tomar una buena decisión la decisión del sabio el sabio es el que tiene profundo conocimiento experiencia valores principios ética moral inteligencia emocional para cambiar el mundo eso debe estar en nosotros y luego hacer ese cambio de mentalidad del corazón y que hablemos lo que hablamos y que lo que hablamos caminemos que sea nuestra acción no es fácil porque no somos perfectos solo Jesús decía no hay no hay nadie ni uno bueno y perfecto más tratemos de ser perfectos como el padre que está en los cielos es perfecto entonces tenemos esa responsabilidad de unirnos trabajar juntos organizarnos juntos cambiar constituciones legislaciones poner presidentes hay países donde nosotros somos mayoría en los Estados Unidos la mayoría en una oportunidad me invitaron a la Casa Blanca para mostrar cuál era la composición de los grupos religiosos y querían promover el Islam en la época de Obama que no hay ningún problema de que promuevan lo que quieran pero yo les hice una pregunta y les dije sumé todas las las religiones que hay en Estados Unidos cristianas y hay 85% de la población en Estados Unidos es cristiana entonces le pregunté al señor que estaba organizando el evento le digo Estados Unidos es un país cristiano porque si usted suma a todas las denominaciones cristianas somos 85% y se quedó callado le llamó a otra persona y la otra persona vino hizo sus cálculos y dice si somos un país cristiano y le digo si somos un país cristiano nosotros deberíamos legislar y dar todas las corrientes filosóficas ideológicas de la currícula de los materiales de lectura de los libros etcétera que se van a enseñar a nuestros hijos porque nosotros pagamos los impuestos para que las escuelas públicas formen a nuestros hijos y nosotros debemos decir que es lo que se les tiene que enseñar empecé a hacer todas esas preguntas y no pasó mucho tiempo que me hicieron llegar un papelito doctor moreno por favor vaya a la sala número tantos queremos hablar con usted me iban a llamar la atención no fui pero quiero decir no nos quedemos callados porque hay gente que te va a decir como en Estados Unidos no that's not politically correct no no es correcto políticamente no puedes decir esas cosas sin embargo otros grupos están diciendo cosas que uno se desmaya de escucharlas y lo dicen por el micrófono lo dicen a los gritos y nosotros nos tenemos que callar no no vamos callados y planiquemos para hacer un cambio radical para recuperar la integridad el valor el deseo de liderazgo de un liderazgo sano de un varón sano de amor de profesión y de todo lo que hemos hablado y así no solo vamos a cambiarnos nosotros mismos como varón y como mujer y como familia en favor de nuestra comunidad y sociedad sino que en su momento vamos a cambiar el mundo gracias bendiciones y hasta muy pronto en un mundo tan desafiante nuestro reto es ser la luz dar amor día con día ven y seamos esperanza testimonio de valores de unidad y de alegría